Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con la Dita. Hoy vamos a hornear un rico y delicioso pan de muerto con pulque. Te doy rápidamente los ingredientes. Para esta receta vamos a utilizar un kilo de harina, canela molida, también vamos a utilizar fermento, un poco de sal, mantequilla, agua, una cuchara de azúcar, dos piezas de piloncillo, agua tibia y pulque. Lo primero que vamos a hacer amiguitas es poner el agua tibia en este bol. Es una tacita. Aquí vamos a poner la levadura o el fermento. También para que se active la levadura le vamos a poner una cucharita de azúcar. Y le vamos a mover para que se diluye. Bueno, este fermento lo vamos a dejar aquí hasta que doble su tamaño. Mientras vamos a hacer, en esta ollita, vamos a poner una tacita de agua. Y aquí vamos a agregar el piloncillo. Lo vamos a llevar al lumbre. Tú puedes usar piloncillo o también panela. Lo vamos a llevar al lumbre hasta que se deshaga. Bueno, amiguitos, ahora aquí voy a depositar el fermento que tengo acá o levadura. Miren cómo fermentó de bonito. Y vamos a revolver. Bueno, ya que tiene el fermento, ahora le vamos a agregar un poquito de pulque. Poquito. Conforme me vaya pidiendo, lo voy a ir agregando. Bueno, amiguitos, miren. Este es el piloncillo que diluimos en una tacita de agua. Ahora lo voy a ir a integrar poco a poco a esta masa. Este es el que le va a dar la dulzura o el sabor dulce a esta masa. Lo tengo que hacer poco a poco para que no me vaya a quedar aguada mi masa. Bueno, lo pasé aquí en esta tablita. Le voy a terminar de integrar la mantequilla. Y lo voy a seguir amasando. Bueno, ahora le vamos a agregar un poquito de canela. Y por último un poquito de sal también. Para que resalte su sabor. Y eso es todo. Vamos a amasar. Hasta que quede muy finita y se despegue de nuestras manos. Bueno, amiguitos, ahora vamos a ponerla a fermentar. Que doble su tamaño. Vamos a untar un poquito de aceite aquí. En este bol. Y aquí la vamos a poner. Ahí la vamos a dejar reposar para que se... Fermente y doble su tamaño. Bueno, amiguitos, ya fermentó nuestra masa. Miren cómo quedó gordita. Ahora la vamos a desinflar. La voy a poner aquí en la tablita. Vamos a desinflar. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Para poder pegar los huesitos Luego le ponemos los huesitos Así de esta manera Vamos a poner a Honkoli Ahora le vamos a poner a Honkoli Así Así quedaron nuestros panecitos Los vamos a meter al horno A 200 grados centígrados Hasta que se horneen Bueno amiguitos Quiero que vean como quedó nuestro pan Bien rico y delicioso Ahora lo vamos a partir Para que vean que rico nos quedó Este pan de pulque Bien delicioso Bien esponjocito Y huele a pulque ¡Que rico! Te invito a que te suscribas a mi canal Que le des like Actives la campanita Si te gustó este video Compártelo Hazme un comentario Nos vemos para la próxima Que Diosito te acompañe Muchas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias por ver mis videos ¡Chao! 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 ¡Chao!